Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que este día se encuentre muy bien. Hoy voy a hacer uno sabroso esquite de elote. Aquí tengo 20 elotes. Estos elotes no son de este tiempo de la lluvia, porque estos de la lluvia van a ser tan buenos agosto o septiembre. Entonces sí, de la lluvia. Pero este lo sembraron en medio de mayo, por eso este tiempo están saliendo los elotes. Y para este elote les quiten, tengo el pasote, chile de árbol y para comer les quiten, tengo limón, queso, chile molido, mayonesa y salsa. Tengo también mi sal. Pero este no lo voy a hacer con caldito. Este lo voy a friar así nomás. Ahí tengo la cazuela. Este va a ser frito. El chile se va a friar con el maíz del elote. Aquí tengo esto, por eso ahora no lo voy a hacer caldito, lo voy a hacer así, especificito. Lo voy a friar. Y ahora ya voy a deshojar el elote. Le voy a quitar todo el cabellito para que no lleve nada acá. Donde lo voy a friar porque a veces lleva mucho cabellito y sale mal. Y ahora ya voy a friar. Ya acabé de deshojar los elotes. Ya les saqué todo el totomose, el cabellito. Ya está bien limpio, ahora ya vamos a empezar a rebanarlo. Ya está bien. 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 ¡Suscríbete! Ahora ya acabé de rebanar el elote, ahora le voy a meter la mano pero mojada para que el pelito que tiene y la cascadita ya se le saca. Porque así primero uno le mete pero mojada la mano para que se pueda pegar el cabellito y así queda limpio. Ahora ya voy a empezar. También le quería yo decir cuando mi esposo sembraba y salía el huitlacoche, salía. Le guisaba una pampanada o quesadilla o guisando así como huevo la mexicana. Lo come uno, sale sabroso. Antes pues ya me tierra pero ahora aquí como ya no siembro ya no puedo sacarlo pero antes sí lo sacaba yo. Ajá y ahora ya puse mi cazuela y acá el aceite caliente se lo voy a echar. Voy a poner una poquita de sal. Y voy a poner chile de árbol. El pasote. Ahora lo voy a mover. Ahora lo voy a mover. Voy a poner chile de árbol. Ahora le voy a poner una poquita de agua porque como te, para que note muy seco. Voy a poner chile de árbol. Vamos. 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 voy a comer, lo voy a probar. Me salió bien sabroso el mezquite, lo fríe con la cazuela, está bien frito, con chile de árbol y pasote, está bien sabroso. Y aquí ya le puse chile, queso y mayonesa. Y me despido de ustedes y les mando muchos saludos y hasta luego.